El decreto de reserva de la biosfera no implica una expropiación de la propiedad, ni que el gobierno o gente externa a la reserva, a esta superficie, adquiera la propiedad. Simplemente se trata de un decreto de regulación de usos del suelo y regulación de aprovechamiento de recursos naturales. Entonces es falso a quien haya comentado, quien comente, que perderán sus tierras, los núcleos agrarios o los propietarios de terrenos. Este decreto subsiste desde el 2001 hasta la fecha. Han vivido dentro de una natural protegida. Lo que está cambiando es un poco el régimen de administración. De ser el gobierno del estado hacia el gobierno federal el que administre. Pero la gente podrá hacer sus actividades productivas como las venía realizando normalmente, en el caso de la ganadería, en el caso de la agricultura. Mira, ventajas son muchas. Primero, se pone a esta zona, Wirikuta, en un plano no solo nacional, sino internacional, de importancia, tanto ambiental como cultural. Se busca una sinergia institucional, es decir, que confluyan recursos de muchas dependencias hacia un solo objetivo, que es el desarrollo social, pero es un desarrollo de carácter sustentable. Se busca fortalecer a las empresas ejidales, a las empresas sociales, que los propios habitantes locales conformen sus empresas. De esta manera, permites un aprovechamiento racional del recurso natural y le das un valor especial a la cultura. Y tal es el caso de Wirikuta, donde tenemos nada más y nada menos que los propios sitios sagrados de la cultura wirrarica, y al cual también acuden, lo sabemos, tepehuanos y coras. En términos ambientales, Wirikuta forma parte del desierto chihuahuense, donde hay especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que solamente tienen una distribución restringida a esta parte del mundo. En esta región, de acuerdo a los estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, existen 89 sitios con pasivos ambientales. Eso quiere decir que son suelos contaminados o lugares donde se ha perdido la vegetación y el ecosistema prácticamente, por una disposición inadecuada de contaminantes derivados de la industria minera. El agua es un factor que hay que tener mucho cuidado. Estamos en una zona desértica, en una zona árida. Las fuentes de agua son agotables fácilmente si no se utilizan adecuadamente. Y por supuesto que tenemos que buscar las mejores alternativas para su uso y su aprovechamiento, de forma tal que no lo agotemos por la extracción y tampoco lo agotemos por la contaminación o el mal uso que se dé de ellas. Hay estudios también que demuestran que hay restos de metales pesados en vegetales, en los propios cuerpos de agua. Y esto tenemos que buscar cómo remediar, cómo recuperar. Las reservas de la biosfera nos vienen a dar ese modelo de un manejo con la gente y para la gente, por y para la gente. Las reservas de la biosfera nos vienen a dar ese modelo de agua.